Es sobre elevar la confianza sobre lo que está pasando con la catástrofe humanitaria en Artsakh, perpetrada por Azerbaiyán en Turquía. Sistema Fadown es una agrupación armenio-estadounidense de músicos con mucho talento que han desafiado la conciencia social de la cultura con sus mensajes de contenido político que tienen a las personas pensando en temas interesantes e importantes, pero también tienen a esas mismas personas haciendo cosas como estas. Su estilo obscuro los llevó desde sus humildes comienzos en donde tenían seguidores de culto a una revolución musical en toda la extensión de la palabra después del lanzamiento de su álbum de 2001, Toxicity, que debutó en el número uno de las listas de Billboard y fue seguido por el éxito de Mesmerize y Hypnotize. Pero a mediados de los 2000, la banda decidió que tomarían una pausa prolongada ya que sus miembros decidieron embarcarse en proyectos en solitario, pero ocasionalmente se reunían para tocar juntos, para asistir a shows en vivo y seguir difundiendo el conocimiento de temas como el genocidio armenio. Pero hace solo unos meses, sus fans recibieron una sorpresa increíble. Dos canciones nuevas después de casi 15 años sin música nueva. ¿Pero durará? Bueno, hoy lo van a descubrir. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es ¿Qué hacen ahora? En donde les hablaré de la historia más reciente o qué es lo que han estado haciendo los miembros de una de las agrupaciones de metal más populares de los 90 y 2000, System of a Down. Chapsui me parecía espectacular y siempre quise poder tocarla en rock band, pero pues mis habilidades no me lo permitieron. Aún así, no puedo esperar a descubrir qué ha estado haciendo este grupo en la última década y media. Y espero que ustedes también estén emocionados por este video. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y no olviden decirme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. System of a Down se compone del vocalista Serge Tankian, el guitarrista Darren Malakian, el bajista Shabot Dadian y el baterista John Dolmayan. El grupo se formó en el sur de California a mediados de los 90 y se hizo de un buen grupo de fanáticos en el área de Los Ángeles en sus primeros días. Lanzaron un EP de tres canciones que circulaban entre los coleccionistas de metal y antes de que se dieran cuenta, su base de fans comenzó a crecer más y más no solo en América del Norte, también en Europa y Nueva Zelanda. En 1997 consiguieron un contrato de distribución con Columbia Records y firmaron con el sello American Recordings. Su álbum de estudio debut homónimo fue lanzado en 1998 y vendería aproximadamente 750.000 copias gracias, en gran parte, a su sencillo Sugar. Desde el principio, System of a Down ha usado su conciencia social, la cual ha jugado un papel importante para conseguir su base de apasionados fans. La última canción de su primer álbum fue Pluck, Politically Lying on Holy Cowardly Killers, que se traduce a políticamente mentirosos, limpios, cobardes, asesinos. Y era una canción que trataba sobre la negación continua del genocidio armenio y abrieron su primer video musical, así. Reconociendo a este grupo como algo no solo único en su sonido, sino importante en su mensaje, sus fans continuaron comprando su álbum debut hasta que finalmente se convirtió en platino. Poco después, la banda lanzó su siguiente álbum, Toxic City, en 2001. Un álbum que debutaría en el primer lugar en la lista de álbumes de Billboard, con sencillos como IRLS y posiblemente su canción más popular de todos los tiempos, Chop Suey, en la lista de canciones de este proyecto, no pasó mucho tiempo para que este álbum también fuera platino. En noviembre de 2002, la banda estaba lanzando un disco básico pero poderoso, compuesto de fragmentos y material inédito de su sesiones de Toxic City. Este álbum se llamaría Still This Album. Esto sería un éxito menor para la banda considerando sus logros anteriores, pero rápidamente regresaron al estudio junto con la leyenda de la producción Rick Robin para crear su verdadero álbum de seguimiento lanzado en dos partes. Mesmerized e Hypnotized ambos salieron en 2005 y debutaron en el número 1 una vez más en el Billboard 200. A pesar del éxito que estaban encontrando como agrupación, sus relaciones personales entre ellos no siempre eran perfectas. A lo largo de los años, la banda ha tenido muchos desacuerdos, como el momento en el que Malakian y Dolmayan se enfrentaron literalmente a golpes mientras estaban en el estudio de grabación. Malakian le dijo a Loudwire, Hubo momentos en los que nos tiramos. Una vez, John y yo nos dimos con todo. Mi labio estaba todo roto y tomé un soporte de micrófono y lo golpeé en la cabeza. Shau y Serge nos miraban diciendo, ¡Ay hombre, hemos terminado! Pero justo después de la pelea nos llevamos al hospital y nos suturamos uno al lado del otro. Por mucho que la banda pudiera dejar de lado sus diferencias personales para crear su música, después de escuchar una historia como esa, no debería de ser una sorpresa saber que en 2006 la banda decidió hacer una pausa. Daron formaría un nuevo grupo llamado Scars on Broadway, mientras que John abriría su propia tienda de cómics en línea y formaría otro grupo llamado Indicator. Mientras tanto, Shau comenzó a trabajar con otros artistas como Roussa y George Clinton en nueva música y Serge se embarcó en su propia carrera en solitario, que incluyó el lanzamiento de su álbum debut, Elected Dead, en 2007. Continuaría con más lanzamientos de álbumes como Imperfect, Harmonies en 2010 y Harakiri en 2012. Estos álbumes fueron generalmente bien recibidos, pero ninguno de los cuatro exmiembros pudo lograr separados la magia que habían construido como colectivo. Probablemente esa sea la razón por la que a partir de 2010 el cuarteto comenzó a reunirse de forma intermitente para realizar giras y actuar en vivo mientras continuaban creando conciencia sobre las causas armenias. Por ejemplo, en 2015 el grupo subió al escenario en un momento histórico cuando se presentaron en la capital de Armenia donde Serge denunciaría al gobierno del país por corrupción. Este sin duda es un hombre bastante valiente. Fue un mayor turco que salvó a mi madre. Estar dispuesto a correr riesgos como este es probablemente la razón por la que Malakian alguna vez declaró. Probablemente somos la única banda de rock que tiene gobiernos como enemigos, la única banda de rock que está en guerra. Así que escribí estas canciones para levantar la moral de nuestras tropas y armenios en todo el mundo. A pesar de su voluntad de unirse por razones políticas, cuando se trataba de la música era mucho más difícil que todos estuvieran en la misma página. En una entrevista con Karank, Malakian discutió las razones detrás de las faltas de música nueva de System of a Down durante casi dos décadas. Él les dijo «No quiero tirar a Serge debajo del autobús, es mi amigo y es alguien que me importa, pero no sé cómo cambiar su opinión. No sé si tiene el mismo amor por este tipo de música como yo. Para ser honesto contigo, Serge ni siquiera quería ser mesmerized e hypnotized. Realmente le rogamos que hiciera esos discos. En ese momento sintió que estaba fuera». Después de que Malakian hizo estos comentarios, Serge respondió con una publicación en su Facebook explicando su papel en la falta de música nueva. Se responsabilizó por la pausa del grupo y explicó que sentía que hacer música con el mismo grupo de personas una y otra vez se sentía redundante para él. También expresó su decepción por lo que percibió como una falta de igualdad en lo que respecta a la banda. Serge terminó diciendo que la única forma en que el grupo podría avanzar sería implementar un nuevo enfoque de colaboración. No había pensado mucho en que las bandas después de cierto tiempo se podrían anclar unos a otros y podría volverse contraproducente. Es difícil saber si este nuevo enfoque se acordó o no a puerta cerrada, pero considerando que alrededor de 2019 comenzaron a circular los rumores de que la banda no solo comenzaría a hacer más giras, sino que estaban haciendo música nueva, las cosas parecían estar bien y dirigiéndose en la dirección correcta. Llevaría un poco más de tiempo, pero la banda finalmente regresaría en noviembre de 2020 después de 15 años sin música nueva para las dos canciones, Protect the Land y Genocidal Humanoids. El grupo finalmente decidió grabar estas pistas después de que John hablara con el resto de los miembros de que una vez más deberían arrojar luz sobre las recientes atrocidades que suceden en su país de origen. Después de lanzar las canciones, la banda envió un mensaje a sus fans pidiéndoles que se educaran más sobre el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. En septiembre pasado ambas naciones reiniciaron su conflicto de 32 años sobre el área conocida como Nagorno-Karabaj, una región conocida como parte de Azerbaiyán pero que está abrumadoramente poblada y gobernada por armenios étnicos. Sistema anunció que todas las ganancias de estas canciones serán donadas a la fundación benéfica Armenia Fund con sede en Estados Unidos que ayuda a los más necesitados en esa área con suministros básicos de supervivencia. Ambas pistas llegaron a las posiciones 1 y 2 respectivamente en la lista Hot Hard Rock Songs de Billboard una semana después de su lanzamiento. Como resultado de estos nuevos singles hubo interés de nuevo en su música vieja, lo que también ayudó a que sus álbumes anteriores volvieran a entrar en las listas de Hard Rock. Y Toxicity subió hasta el número 10. A pesar de estas dos nuevas canciones aún no se sabe si habrá un álbum nuevo del grupo. Sin embargo yo creo que es posible porque a pesar de lo mucho que parece que estos hombres se desquician, también parece haber mucho amor entre ellos. Serge también está a punto de sacar su propio EP en solitario titulado Elasticity este mes de marzo de 2021. Y después de que los fans escuchen eso estoy segura de que van a estar pidiendo a gritos más de este revolucionario grupo. En cuanto al resto de la historia, bueno creo que estamos en el punto perfecto para terminar este video. Después de todo esto es ¿Qué hacen ahora? Pero díganme qué es lo que piensan ustedes acerca de la historia reciente de Sistema Fat Down. ¿Les gustaron sus canciones más nuevas? ¿Les gustaría que sacaran un álbum nuevo? Díganmelo en la parte de los comentarios. Por lo pronto yo me despido pero nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Byeee ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!